¡Hola a todos! ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Desbordo alegría, no sé si notan que desbordo alegría. Y justo cuando dije desbordo aparece un zancudo volando así. ¡Vean! Estoy toda picoteada, ¿no? ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están amigos? ¡Vamos todos juntos! ¡Que separe el mundo! ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están amigos? ¡Que separe el mundo! Bueno, chicos, tengo una surprise. ¿Ustedes las conocen? Yo sé que las conocen porque realmente a mí me gusta. ¿Empezaste sin mí? Sí, mamá. Bueno, y aquí tengo esto. Vean esto, vean esto. A ver, ¿sí mostré el video de que hay una caja? No, no, pero está aquí adentro para una sorpresa. ¿Una cajita de música es? No, no, porque no tiene coso. ¿Cómo es la canción? Es como un trabalenguas. ¿Dónde están las vaquetas? Acá. ¡No! Soy un amor. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Va, yo tengo que adivinar qué color es, ¿ok? Ajá. Es un color que es azul. ¿Lo ves? Sol. Sí. Ya, ¿qué color es? Empieza con... B. Verde. B de burro. Blanco. Sí. Uy, están padres. Son especiales. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque tienen lucecitas. Te llegas a perder en la oscuridad y plum, apareces. ¿Quieres verte así súper increíble en una fiesta tipo quieres ser la reina? Plum, las prendes y pum, causa sensación inmediata. Tiene este cable adentro de la caja. ¿Tú sabes para qué es esto? ¿Cómo que no sabes para qué sirve? Yo sé para qué sirve. ¿Para qué sirve? Para enchufar las zapatillas a la computadora y cargarlas y que las luces funcionen. ¡Bien! ¡Clari! Un aplauso muy bien. Pero voy a darles la demostración. Vamos a mostrar. Paso número uno. Tienes tu computadora. La zapatilla. O el tenis. El cable. Obviamente necesitas los dos tenis porque necesitas conectar los dos. Aquí tienes la parte del USB. Ahí está. La conectas y aquí el tenis tiene esta entradita que entonces tú haces así. Entonces tú ahí lo conectas de una manera. ¿Entre? ¡Prendió! ¡Prendió! Y tú las dejas así por tres horas, las dejas conectadas. Puedes ir a tomar agua. ¿Cómo? Hay películas que duran tres horas. Hay películas por una hora y te puedes ver tres películas. Así que después cuando ya tienes cargadas, aquí hay un botoncito que entonces le dejas oprimido. O sea, tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, what, what? Y ahí puedes cambiar el frente de color. O sea, si no te gusta el rojo, no combina con tu outfit verde. Si no combina con tu outfit morado. ¡Broom, boom, boom! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bum, boom, boom! Y todo el color, 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 color. Y ya la escuela desconectas. Guardas tu cablecito y tienes ahí tus zapatillas Adnice. Pero quiero contarles una buena noticia de hoy. La noticia de hoy es que vamos a sortear unos tenis. Por favor, para alguna carolista o algún carolisto. Lo que tienen que hacer es seguirme en mi fanpage de mi Facebook. Y tienen que comentar la última foto, pero también tienen que seguir aquí en esta cuenta. La cuenta de Adnice. Así, bueno, también van a publicar, van a comentar. La siguen, obviamente. Y van a comentar mi última foto que voy a subir a mi fanpage. Así, concursan. Así que ahí van a estar viendo un poco el concurso de lo que va a ser. Y así se pueden ganar esas zapatillas. Pero no van a ir solitas así, como wow, así. Sino van a ir autografiadas por mi... ¡Listo, cariño! Ahí está. Así que estas se van a sortear. Acuérdense, ya tienen que seguir sus pasos en este momento para que se las puedan llevar. Y me gustaría que la persona que se lo lleven suba una foto a sus redes sociales. Etiquetándome en las cuentas que ustedes ya saben. Así que ahora sí, vamos con este video. ¿Y qué es? Bueno, la verdad es que el otro día estaba viendo como... El día que fui a México a lo de mi fiesta, que ya fue bastante. Y la verdad es que me acordé de que existen estos típicos bailes. Escuchas esta canción y es como que tiene una coreografía como ya hecha, que todo mundo se sabe. Yo, por ejemplo, estoy escuchando Caballo Dorado, que es una canción muy típica de México, que bailas en las fiestas. Y es como que necesitas un paso en específico, como que los pasos en específico para hacerlo. Y es divertido porque es como que marcas tendencia. Entonces, cantas una canción y ya sabes, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar y ya sabes la coreografía. Así que dije, bueno, ¿por qué no hacemos como las cinco canciones como que tienen las core... ¿Cinco? ¿Son cinco? Sí. Las cinco canciones como que tienen estas coreografías y poderlas hacer y a ver si me acuerdo de ellas. Hay algunas que no me acuerdo, pero vamos a hacer un invento porque ustedes saben que yo siempre invento. Vamos del cinco al uno. Número cinco. La número cinco es esta canción que todos sabemos y es... Número cuatro. La número cuatro es muy divertida. Aparte, es una canción de hace ya bastante, bastante tiempo. Es una canción que tú escuchas y sabías que era la coreografía. La coreografía. Y es más, hasta el grupito de amigas se lo sabía. Entonces, de repente salías a bailar. Entonces, de repente parecen así y todo... Aparte, la de otra es que es igual. Número tres. Esta persona que es coreana, la verdad es que la pegó de una manera impresionante porque de hecho fue uno de los videos más bienes. listos de YouTube. Es el primero que pasó los mil millones de reproducciones en este video. O sea, fue el primer... O sea, increíble. Mis videos llegan a eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el primero. La número dos es... La verdad que es de un cantante mexicano que yo admiro muchísimo, admiro muchísimo, 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 muchísimo. Y tuve la oportunidad de poder cantar No con él obviamente Pero una canción que él cantó Que es La Viquina Que fue la canción que canté para el soundtrack de Coco De la película de Disney Él cantó la canción de La Viquina Tipo Mariachi La verdad es que después me dio la oportunidad de cantarla Y fue un gran reto Así que él es un mega cantante increíble Y si algún día lo llevo a conocer Creo que me pongo a llorar Entonces ya parto esas canciones No, 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 no No, 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 no Y este es el número uno El último Este la verdad es que solamente los mexicanos lo conocemos Tal vez que ustedes no lo conozcan en otros países que me estén viendo Pero pues sí me gustaría como recalcarlo No sé por qué tengo esa palabra recalcarlo En este momento Porque es una canción que yo amo Cada fiesta que yo iba a México Es como que decía que pongan esta canción Y si no la ponían Yo iba hasta con el DJ Y decía por favor me puedes poner esta canción Y me la ponían Y el día de mi cumpleaños El día de mi fiesta Le dije a mamá Ok, está tu perfecto Le dije a mamá Bueno, dinos como la lista de las canciones Que tú quieres que se reproduzcan en tu fiesta La verdad es que no hice ninguna lista Pero lo único que le dije en clave a mi mamá fue Quiero que de verdad pongan esta canción Esa es la única canción que yo te pido en toda mi fiesta No quiero otra cosa Entonces el día de mi fiesta me acuerdo Que estaba sentada y estaba a punto de comer Y en eso sonó y Y se salí corriendo Tal vez ustedes no la conozcan Otros países México, los mexicanos Lo conocemos muy bien Y tenemos una coreografía Que es una versión lenta Y también tenemos la versión rápida Que se bailan las dos al mismo tiempo Terminando la otra Y esta va así Na 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 Bueno, espero que les haya gustado muchísimo Muchísimo La verdad es que yo me cansé bastante de bailar Todas estas canciones son temores La verdad que lo que lo cantan son increíbles A mí me acordé que temor Me acordé de las fans que luego suben Tipo fotos de chicos con los carteles Y dicen Temor Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Que se hayan divertido muchísimo Acuérdense de concursar para las zapatillas Ya les dejé todo el principio Así que vayan Si no se acuerdan Vayan, regresenlo Y sepan muy bien No se olviden de suscribirse Darle like A todos los haters Los amo con todo mi corazón Pongan mis like y comenten Y No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Karol Sevilla Twitter, arroba Karol Sevilla Instagram, arroba Karol Sevilla O FC Y Que sepan el mundo Nos vemos en el siguiente video Bye, bye